A la izquierda de este país, y sobre todo a la extrema izquierda, le pasa una cosa, y es que tiene entre sus líderes y entre sus integrantes a personas que se creen que son impunes, que se piensan que están por encima del bien y del mal, que se creen realmente que son superiores al resto de los mortales y que pueden soltar por su boca lo que les dé la gana porque no va a haber consecuencias. Y el último ejemplo de esto lo hemos visto con Tania Sánchez en La Sexta. Y es que la exintegrante de Podemos y exdiputada regional por Más Madrid ha saltado la siguiente perla. Hablando de Vox, ha dicho Es un partido al que le ofende más que los niños jueguen a mamás y mamás que al que jueguen a maltratar a sus novias y vio... Lo primero que me he planteado yo cuando he visto el vídeo de estas declaraciones ha sido qué clase de niños conoce Tania Sánchez. Porque yo conozco muchos y os aseguro que ninguno juega a maltratar y a vio... Pero es que más allá de eso, ¿os dais cuenta? O sea, suelta semejante barbaridad en televisión y se queda tan pancha. Yo con esto tengo una teoría y es que me da la sensación de que esta gente sigue con mentalidad de activista. Ellos se piensan que ejerciendo un cargo público o estando en un medio de comunicación pueden decir exactamente lo mismo que dirían de cañas con los amigos o vociferando a través de un megáfono en una manifestación. Y aunque ellos se piensen que pueden soltar sapos y culebras sobre los demás y que pueden acusar a otros de auténticas barbaridades sin que haya ningún tipo de repercusión, pues las cosas no funcionan así. Y de hecho, Vox ya ha anunciado que, como es lógico, va a emprender acciones legales contra Tania Sánchez. Porque la discrepancia ideológica está muy bien y tú puedes criticar el punto de vista sobre un tema de otras personas. Pero lo que no puedes hacer es soltar semejante barbaridad sobre un grupo de personas y menos en una televisión donde te está viendo todo el mundo. Porque existe una cosa que se llama el derecho al honor y ese derecho no está supeditado a que la otra persona piense como tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!